Bueno, yo ya estoy lista. Venga, que esta noche te encontramos un hombre seguro. Como el otro día, ¿no? Ay, venga, chica, déjalo. Está claro que el otro día el chico me prefería a mí. Ya, ¿por qué será? ¿A qué te refieres? Nada, nada, nada. Tira, tira que yo ya voy. Sí, la verdad es que tiene toda la razón. Sí, sí. Ay, me encanta como eres. Es muy simpático. Bueno, yo hago lo que puedo. ¿Y te busco algo? Mira, tío. Mira qué bueno que estás atiriendo. Me hace ni caso. Pues ve si dile algo. ¿Qué dices? ¿Por qué no le dices tú algo? ¿Yo? ¿Y qué quieres que le diga? No sé, no sé lo que se te ocurra. Va, porfa, porfa. Además se ha quedado solo. Va, va. Haga lo que tú quieras. Lo que tú quieras, porfa. Bueno, vale. Hola. Hola. ¿Qué pasa, guapa? Mira, es que vengo de parte de mi amiga Bayana, que está allí sentada. ¿Qué le molas? ¿Ah, sí? No sé, ¿por qué no viene ella al vecino? Es que es un poquito vergonzosa. Pero es una chica estupenda. Además, piensa que es muy guapa en la cama. Pues nada, ¿eh? Encantado. Ale, adiós. Ale, ya está. Has hecho algo bueno por tu amiga y eso demuestra lo gran amiga que eres. Aunque bueno, ahora te has quedado más sola que la una en la fiesta. Como siempre. Madre mía, ¿qué tío? Estás más buena que el pan. ¿Tienes ahí conmigo tú y yo, eh? Tú y yo ahí distrarte, ¿eh? Que te dé... ¡Uh, madre mía! ¡Ostras de una agua del suave! Hola, guapa. Estás muy solita, ¿no? ¿Te apetece bailar conmigo? Mira, ni aunque hubiera una catástrofe mundial y la supervivencia de la raza humana dependiera de ello, bailaría contigo. Joder. A ver, pero con un simple no hubiese valido, ¿eh? Venga, hasta luego. Oye, tío. ¿Esa chica no es Simo? Sí. ¿Quién es el tío feo que está con ella? Joder, es que no había un tío más feo en toda la fiesta. No lo sé, pero a ti no te da igual ya eso, ¿no? ¿No me pasaste de ella? Sí, sí, a mí me da igual. Que haga lo que quiera. Joder, cómo te mueves, ¿no? Pero no me habías dicho antes que... ¡Uy, tú calla y baila! Oye, que me voy al baño. Que me meo. Vale. Vale. Tío, ¿estás bien? Joder, tío, ya la tenía en el bote, tío. La tenía en el bote. Joder. Joder. Oye, loco, menudo fiesto, eh. Vamos, tope. Vamos, vamos, vamos. No sabes lo que te has perdido, capullo. Oye, ¿quién era esa y por qué está tan enfadada contigo? Yo que sé. No la había visto en mi vida. Pero está bastante buena, ¿no? Mira, Borja, si no te gusta mi amiga, podrías haberse lo dicho. ¿Eh? ¿Cómo? No, no te entiendo. Que has estado toda la noche mandado de señales, y tú toda la noche con tu amiguito ahí de brombita. Pero es que yo... Pero es que yo, pero es que yo. Mira, me has emocionado bastante. Yo cada día me las entiendo menos. De verdad te lo digo, ¿eh? De tu culo. Buena musicota. Mira el listo ese. Pero ¿dónde te crees que vas? Y a lo que va a terminar el vídeo, pues yo me piro, ¿no? Sin suscribirse, sin seguirnos en las redes sociales ni nada. Es un botoncito, hombre, que no te cuesta nada. Hombre, ya.